Día de América en Asturias, en Oviedo, fiesta de los carroces, una fiesta muy original, muy simpática, que viene de los años 50 del gran Alfonso Iglesias y que cada vez tiene menos de aquella grandeza, digamos, que tenía. Sigue habiéndola en presencia americana, importante, vienen carrozas y grupos folclóricos y compañías, grupos de distintos países de hermanos de América, pero por ejemplo aparecen cosas raras, el año pasado aparecieron los de Cádiz, ahí las chilegotas, los graciosos, no sé, tenían ni gracia ni se entendía lo que decían, fue una idea del tripartito, que como siempre algún negocio tendrían pues con el Kitschi, con los de Podemos, ahí de Cádiz, que ahí es un feudo. Por cierto, el 25% de las personas con baja definitiva, con baja laboral definitiva por enfermedad, el 25% de España están en Cádiz, calculen que fraude hay ahí. Bueno, a lo que iba, fiesta de las carrozas, de les carroces, muy guapa esa fiesta, San Mateo es un poco la fiesta de Oviedo y las carrozas era un poco la fiesta de los austrianos en Oviedo. Ahora, bueno, todo cambia, para mejor o para peor, pero la verdad es que no tiene ni comparación lo que vemos ahora con lo que había. Se mantiene, eso sí, se mantiene, y eso ya es mucho, se mantiene, eso es mucho, y se mantiene el tiempo. Nunca llueve. Creo que desde los 60, por ahí, desde los años 50, 60 citas, nunca se ha suspendido. Lo cual quiere decir que no existe el cambio climático, que el tiempo siempre es igual. Estos días no llueve. ¿No llueve? ¿Por qué no llueve? No porque haya, bueno, habrá quien piense que habrá algunas rogativas, ¿no? Pero no llueve porque el tiempo es cíclico y no llueve, así de sencillo. Bueno, pues a disfrutar de la fiesta, a disfrutar de América en Asturias, tan importante América en Asturias, más allá de las retóricas, la realidad tan importante, mucho más importante de lo que se está, digamos, aprovechando, y a comprobar una vez más que no existe el cambio climático. ¡Gracias!